Come on, come on, Instituto Pini de Diseño Este insti es mi sueño Hay clase de moda, aula de arte Pony y taqui, taipón Pilla refrescos De mi taquilla saco mis diseños Instituto Pini Descubre lo nuevo de Pini Pón Una super box de Pini Pón Con super heroínas Corre que se acaban Mixes Max De Pini Pón